Lentaro-kun ... ... ... ... ... ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Puedes estar en la tarde de la tarde? ¿Puedes estar en la tarde? ... ... ... ... Ok, quizás tengas un punto ¿De qué estás hablando? ¿En serio quieres saber? Me muero por saber Sexy borromaido... ... ... ... ¡Gudo bien, Woody! Me gusta tu ingenio! ... ¡Hakari! 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 al chile que sí eso es verdad eso es verdad el corazón me parte el corazón me lo parte eres mi ídolo si ves esto, te quiero hasta aquí bien bueno bien, bien no pero comprensible dada la situación ay pero que señora tan exagerada, ni que ella no hubiera tenido crushes de niña vieja ridícula por favor por favor no digas eso señor, que pasó aquí valió verga wow 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 que está bien esto da un poco de miedo de que tiene razón, tiene razón es que la verdad es la verdad mientras tanto no 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 esa señora sí está bien amargada a mí se me hace que necesita que un hombre le dé amor si quieren yo me sacrifico no, señor no es necesario no, sí, pásenme su wax pásamelo y si digo que no pues nos liamos a puñetazos y yo te meto una hostia chá, oílo como digo a día de hoy a día de hoy sigue con traumas tranquilo hermano por favor bájale un poco a tu intensidad no lo hagas no puedes rendirte aún no te rindas ah, esto se pondrá bueno más tarde esa misma noche no digas eso mi amor por favor no digas eso mi amor eso, ¿sono no? ¿dó sueno da, Lentaro? eso sí son hombres los que están dispuestos a enfrentar al suegro con tal de estar con la mujer que aman oye, estúpido no se supone que debes consolarme que hombre lo seguiría al infierno y de regreso así se habla ya lo oyeron un poquito de suspense, ¿no? para darle un poquito de jajaja no mames, si es cierto así se hagan así se hagan sí, ¿cómo no? hablo en serio vete al demonio ¿cara nemo kaki o chiru no ka? ¿ha? ¿cucuri mo kaki o chiru no da? 0.01% 0.01% en el paso más 0.01% en el paso más 0.01% pues lo que dice es verdad Ves si wey no mames Soco Oreton o no si nada Minda Hakari no koto ga daiski nanda Al fin se dio cuenta Eh vaya que eres lento Vacata Ico Minda de Hakari o mukani Que gran historia eh Ha sido muy bonita coño Y bueno chicos antes de irme Quiero decirles que voy a estar Mandando saludos en mi próximo video Si no mames No mamo Neta Me vale madres Y se que ustedes se estarán preguntando Que por qué estoy haciendo esto Gracias me gusta el dinero Tengo que sacar ganancias amigo Y sin más que decir banda Nos vemos en el próximo video Bye Otro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.